Hola, yo soy Eduardo, esto es unblog.com, como sabéis, y voy a comentaros en un sitio que a mí me parece imprescindible, sobre todo para la gente que tengáis un blog, una página en internet. Se llama Pixenate, Pixenate, que es la traducción, que es un sitio de edición de imágenes directamente desde la web. Entonces tiene algunas cosas geniales. Os voy a poner, por ejemplo, si voy a la página de Hombre Lobo, esa es la página normal de Hombre Lobo, con los últimos posts que he puesto, comentarios, con cosas variadas, como siempre. Entonces, si uso Pixenate, que me permite crear un enlace, aquí, Importar a Pixenate, veis que me marca todas las imágenes que tenía en Hombre Lobo, me las pone aquí marcadas, para que elija la que más me guste de los últimos posts de Hombre Lobo, y la imagen que más me gusta es esta. Entonces, solamente con marcarlo, con el propio enlace, me lleva esta imagen al propio Pixenate, y me permite editarla en el propio programa. Hasta ahora no he bajado nada, lo he hecho todo en internet, como habéis visto, y me permite aquí hacer de todo directamente desde la web. Entonces, por ejemplo, esto me permite cambiar el tamaño, lo voy a cambiar manualmente, lo cambio, y me permite cambiar el tamaño a la foto, cambiar imágenes, me permite convertirlo en tonos sepias, me permite hacer absolutamente de todo. Ya digo, sin haber todavía bajado ninguna imagen a mi ordenador, sin haber hecho nada de descarga y carga, todo con un navegador, lo puedo hacer desde Linux, desde cualquier sistema, desde Mac, desde Windows, mejor con Firefox, evidentemente. Aquí le he dado la vuelta a la imagen, como podéis ver, y podéis jugar con ello de todos los tipos. Permite cambiar los colores y de todo. Una vez que hemos terminado, ¿qué podemos hacer? Podemos subirla a Flickr, podemos grabarla en nuestro disco duro, y si preferís, os permite enviarla directamente a Webshops, que es genial la forma en que lo hace. Le dais simplemente a esto, y la imagen la graba, y os da un enlace, una dirección, con esta dirección, tiene URL, donde está alojada la fotografía. Para que podáis ir, yo lo copio a esto, vamos a copiarlo, y os muestro aquí donde está la fotografía. Le voy al sitio que me acaba de crear, y automáticamente esta fotografía la tengo en Internet preparada para ser utilizada en mi blog o en cualquier otro sitio. Como digo, el sitio se llama Pixenate, es pixenate.com, es absolutamente genial e imprescindible para cualquiera que le guste manipular imágenes, y que tenga un blog, y que utilice las imágenes para poner en la web y para descargarte la web. Pues eso es todo, ya digo, es hombrelobo, soy Eduardo, esto es hombrelobo.com, y espero que os guste esta forma de hablar comentando las cosas que se ven por Internet. O sea, que no os olvidéis de visitar hombrelobo.com, y hasta la próxima. Comentarios se agradecen muchísimo, ¿eh? Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.